Te quiero en mi vida No es mi sueño simplemente Quiero ser tu motivo Por el cual sonreirás siempre Yo quiero ser el dueño Y de tus besos confidente Creo que ya te adueñaste De mi vida para siempre Yo quiero ser el dueño De tu futuro y tu presente Tenerte en mi vida Y ser el que te mereces Quiero amarte y que me ames Como dos locos amantes Ser un motivo a diario Por lo cual puedas amarme Tan solo es poco tiempo Y yo ya me enamoré La dueña de mi vida Creo que yo ya la encontré No hay motivo más fuerte Que tenga el corazón Hay una y mil razones Hay una y mil razones Por lo cual darnos amor Música Música De todos serás dueña De mi vida y de mi mente También de mi corazón De mi cuerpo y de mi suerte Los días irán cambiando Nuestro amor irá aumentando Tú y yo viviendo juntos Y amándonos los dos Música Nuestro amor será un sueño Que no quieras despertar Allá en lo más profundo De tu mente quiero estar Seguir siendo tu dueño Y tú mi compañera Miles de primaveras Podremos alcanzar Yo te quiero en mi vida No me faltas ilusiones Quiero ser mil motivos Por el cual no me abandones Quiero ser tu futuro Tu pasado y tu presente Quiero que seas la dueña Quiero que seas la dueña De mi vida para siempre Música 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 Gracias por ver el video.